El proyecto de extensión aprobado por la Secretaría de Políticas Universitarias en el fortalecimiento de la cadena Ovina es una continuación de un proyecto anterior que dio inicio en el año 2018 en el cual trabajando con distintas instituciones inicialmente con la cooperativa de productores y artesanas del Cuarto Río con el INTAC, con la Agencia de Extensión del Río Cuarto y también con la de Coronel Moldes con la filia de Federación Agraria, con la filia local y obviamente un equipo técnico integrado por docentes e investigadores de cuatro departamentos de esta Facultad de Agronomía y Veterinaria El objetivo es capacitar en lo que técnica, económica y comercialmente a distintos actores de la cadena sean productores, sean técnicos, sean estudiantes y que de alguna manera también contribuyen al desarrollo armónico de la cadena Ovina y esto ha dado lugar a la formación de una red Ovina regional y que bueno, justamente a los fines de coordinar acciones y a la cual se han sumado el RENATRE que es el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores tres escuelas agrotécnicas de la zona y también participa el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!